¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero perdoname, mi amor, no te había conocido, disculpame. Pasa que con el frío me taré, no te había conocido. Che, ¿y cómo es esto? Aparte sos vestuarista. ¿Qué es que con laburos? Está bueno, cobrás dos sueldos, es bueno eso. ¿Te quieres sentar un segundito? Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Yo me estoy acordando todavía la tapa de Playboy, que apareciste con el triciclo. ¡Qué cacho de triciclo, ¿no? Sí, ¿te gustó? Me encantó esa producción. Che, ¿y vas a laburar alguna vez de esto? Estoy haciendo teatro este verano. ¿Ah, sí? ¿Y estás estudiando teatro? No. Todavía no me pensé. Ah, qué bueno eso, ¿no? Estudiar teatro. Primero hacer teatro y después estudiar. Bueno. Claro, lo mismo que un celucano te opere y después se ponga a estudiar medicina. Qué bueno, ¿no? Eso de que cualquiera se sube a un escenario. Está bueno. Está bien ese país generoso, divino que tenemos. Que está bueno también, ¿no? Le da posibilidades a todos. Me viene el canto de Calafate que me mata. Bueno, chicos, vamos a grabar la parte musical del spot. Vamos. Con este fondo maravilloso que tenemos de glaciar. La imagen. Perdón, perdón. Interrumpo un segundo la grabación. Ahora seguimos. Yo quiero que admiremos dónde estamos. Por favor, admiremos esta belleza. Y un aplauso para esta belleza que tenemos acá. Mirá lo que es esto. Es increíble, grande, impoluto. Está re bueno. Está re bueno. Es una cosa maravillosa. Acampada. Qué alegría de agarrar el triciclo y caminar por ahí. ¿Puede sí? Sí, dime. Agarrar el triciclo y darle, darle. Qué bueno. Mirá lo que es. ¡Gracias, Dios! ¿Vamos a grabar? Vamos a grabar, vamos a grabar. Disculpen, eh, pero quería apreciar esta hermosura. Camila, vos tenés tu cartulina ahí y vos, entre medio, vas a ir cantando. Y si querés improvisar un poco, no importa, después nosotros... Porque hay una parte instrumental que ustedes van a poner a Jorge Formento diciendo el Calafate invita a Félix Ramingue. Y ahí yo hago la improvisación. Es ese. Está bien, dale, que se saque la bolsa de basura del consorcio y arrancamos. Un chistecito, para romper el hielo. ¿Para romper el hielo? No, no, no. Estoy intacto, estoy intacto. Vamos a grabar. Vamos. Habla de eso. Porque el Calafate es hermoso, Calafate es hermoso, también precioso. Es que lindo es Calafate, que lindo es Calafate, ven y apurate, conócelo a ti. ¿Qué otro? ¿Por qué José María? No lo sé, conténtalo vos. Porque es una de las maravillas. Calaba, cala, 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 cala. Antes nunca estuve aquí en Calafate. ¿Por eso? Estás, estás en Calafate. Cortamos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cortas? Perfecto, ¿eh? Lo que hiciste. ¿Y entonces? Pero un poquito largo me quedó. Y sí, no parás de cantar. Pero él me dijo que tenía que improvisar. La improvisación estuvo genial. Y entonces, bueno, paramos para comer, ya quedó, ya está. No, 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 pero es un poquito larga, nada más. Tiene que ser un poquito más corta. Me voy a llamar a Fernando Bravo para que te haga la conducción de esto. Pongo todo mi talento, porque esta transpiración que ves acá es talento, ¿eh? Esto es talento. ¿Entendés? Encima, escucharla ella que tiene que también dirigirme a mí y decirme lo que tengo que hacer. No, no, pero quería saber cuándo empezaba a decir las preces. ¿Cuándo termina la improvisación? Bueno, está bien. ¡Acción! Visitó la Patagonia. El calafate ¿Por qué es una de las maravillas naturales? Calafate Acorrate, el calafate Un, dos, tres, vamos todos para el calafate Un, dos, tres, vámonos para graciar El calafate invita Calafate Alza las manos si te gusta el calafate Alza las manos si te gusta el calafate Calafate Acorrate, el calafate invita En calafate Por eso acordate ¿Qué pasó? Corte chicos, corte, corte ¿Qué pasó? Es muy largo ¿Qué cosa es muy largo? Es la de tu improvisación Dios, no me dejas terminar A ver, ¿cuál es la solución? A ver, ya que sabes tanto No es que sé tanto Que no cantes, no cantes tanto Que cortes de cantar en algún momento ¿Qué va a tener chiquita? Veinte Veinte años Yo, cuando vos tenías dos años Yo ya tenía club de fans ¿Qué va a tener chiquita? Chiquita, ¿qué va a tener chiquita? ¿Qué tiene que ver con esto? No, que vos no me podés marcar a mí lo que tengo que hacer No, te quiero marcar Quiero que vos me marques a mí cuando decís la frase Disculpame Yo así no sigo Hablá con el intendente Decirle que José María Aristorti no sigue Por culpa de Marina Velasco Marina, Marina Marina le batió Y ahora Mirá lo que le hace hacer ahora Bueno chicos, vamos a grabar Esta partecita después Que es muy sencilla Vienen caminando Unos pasos para atrás Sí Llegan hasta aquí Y ahí dice en su texto Que cada uno lo sabe Dale, vamos a hacerlo Vamos, dale Un segundo que te voy a ajustar Dale, ajusta Que es frío Que tenés las manos José ¿Qué? ¿Dos minutitos aguantar? Sí, 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 sí Ella que tiene frío nada más Mirá lo que le hace hacer ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Para que no quiero que me mire nadie Lo que está bueno generalmente Cuando empezás a grabar Es hacer una joda a los técnicos ¿Ah, qué? Porque te los Te los pones en un bolsillo ¿Cómo que? ¿Qué joda? No sé, qué sé yo ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Ya sé Ya sé, ya sé Cuando estamos yendo para allá Sí Y hacete como que te desmayas Como que te bajan la presión ¿Qué sé yo? Y después decimos No, es una joda Y te van a amar ¿Qué costes? Diciendo Claro, te dices Ya sé, ya sé, ya Para, para, para Me desmayo Yo te agarro Obviamente Deja caer, te arrujo Bueno, vos ahí sabes cuándo Yo te aviso Quedé tranquilo Te aman Esperate que te van a amar ¿Qué bonita? ¿Estamos chicos? Porque aparte vos no tenés experiencia ¿Estamos? Te vas a poner en un bolsillo a todos ¿Estamos para grabar? Que se haga la desmayada, le dice Nosotros Estamos a metros de glasear Perito Moreno Vos ¿Qué esperás para hacer lo mismo? Vení El calafate Ay, me voy a desmayar ¿Qué pasa? A ver chicos, cortamos chicos Pará que se bajó la presión Pará, pará, pará Cortá, cortá, cortá Cortá que se bajó la presión Tranquila, tranquila Llama a emergencia, Joaquín Llama a emergencia Uy Se desmayó Llama, llama, llama Llama, llama Tranquila, ahí se despierta ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos, esperá Chicos, por favor Vás a buscar ayuda, por favor Rápido, algo A ver Ay, mirá justo acá Que estamos en medio Bueno, tranquilo, tranquilo No, no, no Pero sabés la responsabilidad que es Vamos Esperá, esperá Ahí va, eh Por favor, chicos Lerio, Lerio Muévanse 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 ¿Querés agua? ¿Traigo agua? ¡Era un chiste! La cara de los técnicos ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! Mirá la cara de los técnicos ¿Qué pasa? Estuvo mal, ¿no? Me dijo que daba el chiste No, yo le dije Hagamos una joda Pero ella dijo El desmayo Yo dije Me parece un poco fuerte Pero si queríamos No, bueno, chicos Ahora lo arreglamos Recaliente Recaliente No quieren trabajar Esperá Pero a su vez Ahora no quiere laburar Chicos Esperen dos segunditos Que ahora hablamos Por favor Esperá 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 Que se alteró la tropa No, no, no No cortés No cortés No cortés el agua No, esperá No cortés nada Esperá No cortés nada No, no Era una joda Una joda de ella era Era una joda Pero vos me dijiste No, no Pará, pará No Yo te dije Hacemos una joda Y vos dijiste Hagamos la del desmayo Porque yo me dejó No, dijiste que haga el desmayo Y que haga todo Pero un segundo No, un segundo Tuviste una hora Y desmayada La gente Vos te pensás Que acá Te joda Esto Las jodas eran las de antes Como no ¿Qué? Ya viene el helicóptero No, cancelalo Que era una joda No, yo te dije Hagamos una broma Hagamos una broma Vos te copaste enseguida Y te quisiste hacer Dos desmayo Cosa que me pareció Aberrante Aparte, chicos Vamos a ser sinceros Ustedes también Son los técnicos Una manga de pelo Se crecieron La actuación pésima De ella Vamos a ser sinceros Ustedes hagan un mea culpa ¿Viste? Ah, ah, ah Y se la creyeron Yo dije No se la van a morfar Vamos a quedar pagando Bueno, y ahora sí llegó El momento del móvil En un esfuerzo de producción Nos vamos en directo En vivo Al sur Para saludar A mis amigos A José María Listorti Y a Camila Velasco ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien Hola, Ángel ¿Cómo andan ustedes allá? Nosotros bárbaros acá, eh Genial Nosotros acá muy bien Pero no tanto como ustedes Que se lo ven en un lugar Realmente maravilloso Cuéntenos un poco ¿Dónde están? Estamos acá Estamos en el glaciar Perito Moreno Lo que tenés acá Atrás nuestro está Mirá lo que es, eh Mirá qué lujo para tu programa Tener acá el glaciar Estamos en realidad En Calafate Que queda a 85 kilómetros De acá del glaciar Perito Moreno Sí, si la verdad Un lugar maravilloso Un lugar donde Realmente te conectás Con la naturaleza Te conectás con vos mismo Sí, la verdad que sí Es increíble Bueno, cuéntanos un poco más ¿Qué están haciendo Ahí en el sur? ¿A qué fueron exactamente? Vinimos para grabar Estamos grabando Un spot Para la provincia Sí, la verdad Y la verdad Que fue una Ardua grabación Sí Estuvimos días grabando Mucho frío Mucho frío Bueno, hablemos un poco ahora Del amor Camila Velasco Estás en pareja Seguís de novia Contanos en qué andás Estamos Por ahora nada Por ahora nada Por ahora nada Me contaba ella antes Que no No está Después de haber tenido Una relación con Con Brunelli Un tipo de casi 60 años Bueno, ahora ella Quiere esperar un poquito ¿Eh? Porque Después de una experiencia De un hombre maduro Prefiere entrar ¿No? ¿Qué hablamos? Mientras grabamos Entre grabación y grabación Ella me comentaba eso ¿Para? Disculpa Bueno, no puedo dejarte De preguntar Camila Por esa etapa impresionante Que hiciste Desnuda En una revista muy conocida Todo el mundo la vio Todo el mundo quiere saber La historia del triciclo Playboy, sí Playboy Contanos un poco Sí, me encantó Hermosa El triciclo Fue una experiencia maravillosa El triciclo ya hubo que tirarlo Porque se abollaron Todos los caños Fue una cosa realmente Espectacular Pero nos acordamos todos De la etapa esa Y ella Lo guarda en un rincón Del corazón No al triciclo No tiene arreglo Y hablemos un poco De la familia ¿Cómo está la relación Con tus padres? Muy bien Muy bien Muy bien conmigo Bueno, la madre Sabemos que es un personaje Disculpame Escupe La madre escupe Todo el tiempo Escupe y tajo facial Y te escupe No, no Es divina Es divina La madre es divina ¿Qué es? Yo por lo que hablamos antes Por lo que hablamos antes Bueno chicos Les pido que me esperen Dos minutos ahí en el móvil Desde el sur En directo En vivo Nos vamos al corte Ya volvemos Salimos del aire No, la del móvil ¿Me estás cargando? ¿Cómo? ¿Me estás cargando? Todo el tiempo Me hacen preguntas en mí ¿Contestás vos? No, yo para que Para que no Tengas errores de sintaxis ¿De sintaxis de qué? ¿Me estás cargando? Yo estudio Pero tenés 20 años Tengo 20 años Pero tenés 20 años Pero tenés 20 años En ingeniería O sea, no soy ninguna pelotuga Todas las preguntas Se dan para mí Y vos contestaste todo Vos Para, para ¿Vos te pensás Que yo te voy a protagonizar El móvil? No, el móvil Todo el dinero Eso parece Ah, bueno Contestá vos ahora Yo no contesto más Contestá vos Tres Dos Bueno chicos Que lo que ves atrás Ese pico Increíble Increíble Les corte Bueno chicos La parte final De Spot El objetivo de esta parte Es el relax ¿Está caliente? ¿Ves una pileta? Sí, sí Está caliente Respeto chicos Por favor Claro que vos Qué graciosos Dos cosas Tendría que decirle Una Que te quedes Vos quieta En el lugar Y la segunda José Estaría bueno Para tener más movimiento Que vos ven Que entres a escena Primero ella Dice su texto ¿Cómo entro? Y venís nadando Te pones atrás de ella Y haces Lo que pasa Que nadando Viste Se hace el que no sabe nadar Acá no hago pie ¿No? Acá no hago pie Hay un pozo Empieza la parte onda Vamos Acción Después de un día Agitado en el calefate Puedes darme un espada Y empujarte una de ellas Piscina climatizada Hidromasaje A ver Cortamos chicos ¿Estás bien? Parado ¿Puedo? No, no, no ¿Paramos para comer? No, la mojaste un poquito No, la mojaste un poquito ¿Estamos en la pila? ¿Estamos en la pila? Estamos en la pila ¿Estás en la pila? ¿Puedes matar maquillarte? Parece ni tu artaza Si, cuando está no Y te maquillabas, chico Pero nada Hagamos otra Hagamos otra ¿Te voy a tratar de no mojarme? Me encantaría Sí, no Te voy a tratar de no mojarme En serio Ahí está Vamos Acción Después de un día Gitaura en el calafate Podés disfrutar De una espada En primer nivel Tenés de todo Piscina climatizada Hidromasaje ¡Uy, la p***a! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No lo p***a! ¡Corten, chicos! ¡Para que la voy a llevar! ¿Estás bien? ¡Ves! ¡José! ¿Puedes espero? Sí, no ¿Qué no? ¿Estás bien? No, porque tenés que terminar de decir tu texto Pero no lo puedo ¡Vevanta! ¿Estás bien? No, estoy bien José No, estoy bien Mira, no me sirve esto hasta ahora Tendría que hacer uno más No, no hagamos uno más Pero hagamos Tenés un... ¿Eh? Tenés un... ¿Qué? Un moquito ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Dónde está ahí? Dale ¿Puedo sonar afuera? No, no, tenés todavía Dale Ahí está Ahí está Hacemos una Una más Dale Dale Vamos Acomodamos una luz Y arrancamos Acomodala, Diego ¿Qué está haciendo el agua? Dale Dale ¿Qué pasa? Tiene agua Espera acá, tiene agua Ahora es un parado Es que tengo cistitis Yo no hago... Y el final donde Listorti va a atacar Cámara oculta en el vestidor de Camila Y Listorti que entra como Tenés que estar conmigo Así, un ganador ¡Qué bien, eh! Muy bien, la verdad ¿Qué bien qué? Qué bueno que quedó todo ¿O no? ¿Cambiando? Sí, cambiate Cambiate No, no Me voy a cambiar sola Cambiate, eh Cambiate tranquila que yo no tengo problema No, no, me voy a cambiar sola Me sentí muy cómodo grabando, la verdad No sé vos Más o menos Más o menos, no Estos son muy improvisados Estos son muy improvisados Estos son muy improvisados Sí, estaba pensando ¿Qué? Creo que tuvimos una química, ¿no? ¿Se parece? Yo lo noté Estaba pensando Viste que yo tengo dos programas Este es el show y el casting de la tele Digamos que soy el dueño del fin de semana Yo hace 18 años que trabajo de esto No empecé ayer No es que hice una tapa de una revista en Pelotas Y al otro día ya estaba haciendo notas No, es un laburo Hay que remar, hay que remar Pero lamentablemente Carla Conte no va a hacer más de la partida No va a trabajar más en el programa Ya tiene otro trabajo Quedate tranquila Ya tiene otro trabajo Va a trabajar con Gerardo revolviendo cupones Pero bueno, como ella no va a estar en el programa Yo quería proponerte Está cambiada la actitud Estás como muy en la defensiva Pero te estoy... No quiero cambiar Pero te voy a... Lo que yo te quiero proponer Es que conduzcamos juntos el casting de la tele Y este es el show Carla no va a trabajar No queremos saber más nada con Carla Conte No, está buena, pero... No, buena, pero no me lo digas Así que mostrárselo a tu cara Si está bueno, sí ¿Qué te parece? Sonríeme No, sí Sonríeme Regalame una sonrisa Dar, eso quiero Bueno Conducí conmigo ¿Qué vos decidís? Lo decidé ¿Quién? El chueco Adrián Calle, ¿cómo estás? Lo tenés, Adrián Suárez Sí Sí, obvio, pero no entiendo Entonces Nada, lo llamo ya No, pero... Adrián, ¿cómo andás? José María, ¿qué decís? ¿Bien? Suar Te molesto por lo siguiente Tengo la reemplazante Para Carla Conte Pero te morís, ¿eh? Arriba Bien arriba Valeria Massa, no No, 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 no La reemplazante de Carla Conte Es Camila Velasco Camila Velasco Tiene experiencia en conducción Pero hizo la conducción de Call TV ¿Cuánto tiempo estuviste en Call TV? Un día Un día Claro, un día ¿Por qué un día te echaron? No, porque no arreglé No arreglé el contrato No es que la echaron El comedor no tiene completo Sí Se le entiende Yo recién hablé con ella Le entendí todo Sí Está bien Quedate tranquilo No te molesto más Te mando un beso Dale Dale Chao Dijo que sí Que en realidad Que a él le encanta Que depende de mí ¿Vos tenés ganas? Sí Entonces compañerita Quedate tranquila Sí Felicitaciones Bienvenida a la gran familia de Canal 13 Pero vos te pensás que no vas a filmar Olvidate ¿Eh? Qué guay Qué lindo Ahora viene No, lo que yo estaba pensando Que generalmente Vos sos muy purreta Pero en el medio En el medio generalmente lo que hacemos nosotros es devolvernos favores Yo te hago un favor No hace un favor No hace un favor Yo te hago el favor De conectarte con la gente de Canal 13 De que tengas dos programas de televisión De que tu carrera vaya bien arriba Este bien De una arriba Sería bueno que vos me retribuyas Con un pequeño favorcito Así como yo te hago el favor ¿Qué favorcito? ¿Qué favorcito? ¿Con qué? Una cosa así fácil Una cosa rapidita ¿Con qué? ¿Vos estás cargando? ¿Qué es que le hiciste? ¿Un garchango? ¿Qué está diciendo? ¿Un garchango? ¿Estás loco? ¿Por qué? Me tiraste de mi cuarto ya Esto es muy común en el medio No, a mí no es común No, mirá que esto es así, eh Mirá que me chuquesá Llegó a lo que llegó Por eso ¿A mí te chocó? ¿Vos te mueres acá? No me interesa ¿Te vas? ¿Vos pensás que yo iba a andar diciendo por todo lado? ¿No sabés qué bien? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿O te levanto yo? Es una cosa cortita Es un peticito Es un... Pero no sé por qué Entro, saludo y me voy Es una cosa así cortita Un... Un meneo así cortito Es una pavada Tal vez no me toqués, tranquila Yo me voy ¿Vos no querés crecer? ¿Vos querés crecer? Si vos querés quedarte siendo la hija de Velasco Entonces quedate Sí, obvio Yo me voy Yo me voy No te molesto más No, te pido por favor Mandan un saludo a Marcelo Que es una joda para Showmatch ¿Qué te acabaste? No, ya se la quería Es una joda Son Solona es una joda Es un piloto No, no es una joda, mi amor No, no Mándale un saludo a Marcelo No, no, no No, no Un aplauso para la vida Pero va con los seres que es el show o no